Dime si de verdad lo que yo voy a contarte Oye dime si de verdad lo que te sigo contando Oye dime si de verdad lo que te sigo contando Y yo sé que si uniré a toditos mis amigos Para guarachar conmigo el mismo que estoy brincando Hacé de verdad y hacé de verdad lo que yo sigo guarachando Hacé de verdad y yo sigo guarachando Con las divinas señores Adalberto Hernado Santo Hacé de verdad lo que yo sigo guarachando Hacé de verdad lo que te 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 sigo guarachando